Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany y el día de hoy vamos a hacer una recapitulación de todo lo que he leído de septiembre, octubre y noviembre. Son bastantes libros, son como 12, así que intentaré ser muy... ¿cómo se dice? Se volvió la palabra. Ir al punto. El primer libro, no recuerdo si lo había contado en el wrap up pasado, pero fue Si viviéramos en un lugar normal de Juan Pablo Villalobos. Fue una relectura con fines académicos, que les puedo decir, ya en el video pasado les conté todo lo que me fascinaba de Juan Pablo Villalobos. Es como un escritor que de verdad me encanta todo lo que hace, me gusta el juego que tiene con la literatura, las referencias, el humor, me encanta el sentido del humor de Juan Pablo Villalobos. Siento que si yo lo conocía en persona me haría reír muchísimo y tal vez yo lo haría reír muchísimo y seríamos mejores amigos por siempre. Entonces pues releerlo me gustó mucho. No es lo mismo releer como para la academia que releer por gusto, pero me agrada bastante esta dinámica de intentar justificar académicamente por qué me gusta tanto el libro. La historia es muy chida, no sé si te gustan los coming of age, te puede gustar este libro. Lo único que nunca, con esas relecturas que he hecho, nunca me acaba de gustar es el final. Siento que el final es muy raro, como que corta todo el tono, todo el ritmo que lleva y es como muy extraño, es como un sueño febril. Que ahora que lo estoy analizando como más teóricamente, pienso que tiene sentido, pero no me acaba de fascinar. Tiene sus 4 de 5 estrellas, de verdad es una cosa muy divertida. Lean lo que sea de Juan Pablo Villalobos, es muy divertido. Después leí un libro que se llama Dentro de Casa, de Lisa Jewel. Este lo leí porque durante un tiempo lo vi bastante en bookstagram y cuando tenía tiktok lo vi ahí en tiktok. Entonces decían que era buenísimo, que atrapaba y todo esto y dije, creo que lo tengo que leer porque se supone que es un thriller. Y en ese momento de mi vida estaba como muy deseosa de leer thriller. Y me lo llevé de vacaciones a Oaxaca y fue horrible. Lo que no me gustó es que en la sinopsis y en todas como las reseñas lo vendían un poco como que era la historia del asesinato que se hizo en una casa muy bella de Londres. Y ahí había una especie de culto, clan, y de ahí sobrevive una niña, bueno una bebé, que años después regresa a investigar el pasado de su familia. Entonces yo pensé que todo iba a ser como más por este lado del culto. Y conforme lo vas leyendo, como que eso queda en segundo plano. Bueno, muchas de las cuestiones en las que se aborda, que al final no es un culto en realidad, es como solamente un señor manipulador ahí. Pero estas cuestiones como del culto, de la manipulación, el lavado de cerebro, quedan un poco en segundo plano y se centran en otras historias. Eso por un lado. Por otro lado, creo que no hay que ser muy listo para darte cuenta de quién había sido el que gestó todo, el entramado, el personaje que era el culpable. Desde la mitad, menos de la mitad, como que yo ya tenía esa sospecha. Y como conforme fue avanzando, adivina el final, o sea, adivina el final. Y no me considero una persona muy perspicaz. Entonces creo que era muy, muy malote. Alargan la atención muchísimo. Fácil, le sobraron como 100 hojas ese libro. Y lo peor es que el final es una vil trampa, porque descubres esta cuestión, pero hay ahí un gancho para que te le des la segunda parte. Seguro está igual de malota. Entonces yo le di una de cinco estrellas. Después leí El corazón del autor, de Edgar Allan Poe. Lo releí porque es un autor que se repite mucho en los manuales que usamos para dar clases. Entonces, como los chicos a veces no conocen a los autores, pues intento contarles los resúmenes de las cosas. Y sentía que este lo estaba contando mal. Estaba pensando que lo estaba confundiendo con otra historia. Pero cuando lo releí me di cuenta que no, que sí era la historia como la recordaba. Me gusta mucho releerlo. Creo que Edgar Allan Poe es uno de los primeros autores que leen muchos lectores. Es que es como, a lo primerito a lo que te acercas, creo que él junto con Quiroga genera muchos traumas, de hecho, en las personas. Pues nada, o sea, como que le di tres o cinco estrellas porque me gusta mucho. Pero obviamente no es como mi autor favorito, ni mi género favorito, ni nada de esto. Pero sí creo que es algo muy disfrutable y algo que si tú conoces a alguien que no le gusta mucho leer, pero le gustan las películas de mi historia y todo esto, lo puede atrapar. Después leí Las Viudas de los Jueves, de Claudia Piñero. Le di cuatro o cinco estrellas porque soy demasiado exigente para dar cinco estrellas. Esto ya les hablé a profundidad en otro video. Me encantó, ya saben, lo leí súper rápido. Me gustaban las estructuras, estos juegos como de focalizaciones, de completar, las descripciones. Y luego leí El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Titiana Tiboloc. No sé cómo se pronuncia, pero este libro me rompió el alma. Es increíble, me gustó mucho, 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 mucho. Este libro trata de la historia de una madre y un hijo. El hijo, si mal no recuerdo, se llama Alexi, algo así. Es un joven que en el inicio de la historia vemos que va a una escuela especial. No se nos dice directamente, pero vemos que tiene problemas de conducta como problemas de ira. Intuimos, inferimos que tiene alguna especie de neurodivergencia. Y bueno, él odia a su madre. La odia con toda su alma porque le parece tonta, le parece fea. Él siente que su mamá tiene la culpa de todo lo malo que le ha pasado en la vida. Y desea con toda su fuerza que su mamá desaparezca, que se muera. En el inicio de la historia, ella va por él a la escuela porque inician las vacaciones. Inicia el verano. Y pues él está muy enfadado porque él quiere ir a Holanda, creo. Con sus amigos y tener como unas aventuras juveniles con ellos y todo esto. Pero la madre le pide su cumpleaños y le pide que le haga un favor muy especial. Que por favor la acompañe a pasar el verano en Francia. Y que después, a cambio de este favor, ella le va a dar un auto o lo que él le pida para, pues sí, como compensar este sacrificio de parte del joven. Y pues él accede porque quiere tener este coche. Se van de vacaciones a Francia. Le está molesto. Vemos todo el tiempo como esta mirada súper fea y perspectiva acerca de su madre. Les digo que la odia. Habla pestos de ella. La trata muy mal. Y algo pasa. No es spoiler porque se dice, creo que en la sinopsis, ella enferma. Y le confiesa que es el último verano que van a pasar juntos. A partir de eso, mira, ya estoy con los ojos vidrios. A partir de eso, Alexine intenta pues acercarse a ella. Y va como descubriendo otras facetas que no conocía de su madre. Empieza a descubrir a su madre como persona, a su madre como mujer, a su madre como amiga. Otra visión que él no tenía de su madre. Y pues empieza a sentir que la va a extrañar. Empieza como un poco a arrepentirse de todo esto, de no haber aprovechado el tiempo. Conforme avanza la historia, vamos viendo pues el por qué él tiene como este rencor a su madre. Y también vemos por qué su madre como que siempre fue muy distante de él. Vemos como todo lo que llevó a que no tuvieran una buena relación. Y también la historia la narra el joven, pero desde que ya es un adulto, que es un pintor famoso, entonces es como una retrospectiva. Y vemos como después de su madre la vida tuvo que continuar y todo lo que detonó en él. Hoy no, es un libro súper emotivo. Es una historia muy muy bonita. Creo que nos invita mucho como a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestra familia más que nada. Porque creo que muchas veces vemos a nuestros papás, a nuestros hermanos o a nuestros abuelos, no sé. Como familia y no como personas. Y no nos permitimos como descubrir este lado que también pueden tener todas las dimensiones. Y también creo que habla un poco del perdón. Pues no sé, es muy difícil a veces entender los motivos de los demás. En específico cuando los motivos de los demás te afectaron. Un poco eso habla pues de la enfermedad de la muerte, cómo nos enfrentamos a la muerte. Y no, 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 está muy muy emotivo. Es muy bonito, tiene una prosa poética. Hay algunos capítulos en los que son como totalmente narrativo. Pero se cierra ese capítulo y hay una especie como de poema. Y como el título lo dice, como que la figura, el motivo recurrente son los ojos verdes de la madre. Muy bello. Cinco de cinco estrellas. Alta recomendación. Después entré en mi spooky season era. Leí La semilla del diablo. Daira Levin. De eso ya les conté bastante en el blog y todo esto. Después leí Carcoma de Laila Martínez. Este entró en mi radar cuando vi un video de los especiales de Halloween de Cos Burton. Ella lo menciona en el video en el que recopilé la historia sobre casas embrujadas. Me encantó. Carcoma es una historia escrita por Laila Martínez. Ella es española. Y la historia se trata sobre la vida de una nieta y su abuela en una casa de un pueblo súper súper escondido y remoto de España. Ellas comparten una casa que parece que esta casa tiene vida propia en la que se esconden pues como entes, seres, se aparecen santos. Hay una especie como de realismo mágico un poco. Y bueno, nos habla, la historia nos cuenta desde el origen hasta la actualidad de esa historia. Es una especie como de historia familiar. Me gustó mucho porque combina varios factores que son de mi agrado. Historias familiares, cosas como siniestras y también esta idea de pues como las herencias malditas en el sentido como de ir cambiando los rencores y los sentimientos de generación en generación. Eso se platica un poco acá. Por supuesto también me encantó como que aparecieran santos y que se hicieran referencias a cuestiones religiosas, en específico pues del catolicismo. Eso también me gustó mucho. Me gustó bastante que aunque es una historia que aparentemente es como de fantasmas de espectros, tiene un subtexto muy, muy padre sobre las diferencias de clases. Ese punto creo que, como les digo, un subtexto está bastante interesante, bastante padre, que se mezcle con esta cuestión como realismo mágico, fantástico, fantasmagórico. Tiene también una prosa bastante linda. Creo que decir lindo en el contexto que les estoy contando no queda, pero me refiero a que es bastante poética. Llega a unos puntos en los que con la literación crea un juego bastante interesante de repetición, 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 que te sumerge como en un letargo que es como justo el ambiente que tiene toda la casa, como de no poder moverte, la pesadez, de los espíritus, todo. Entonces creo que lo lingüístico genera un buen ambiente. Sí, me gustó mucho también como que mientras lo leía pensé mucho en García Lorca, la perspectiva que tiene como de la vida de España como la parte más rural quizás. También pensé bastante en... ¿cómo se llama? La familia de Pascual Duarte. Entonces creo que es un libro muy interesante porque combina bastante la tradición de la literatura española con un poco de esencia de lo que es el realismo mágico latinoamericano. Entonces creo que está muy bien construido. Me gustó mucho. Alta recomendación. Si les gusta como María de Enrique, que es un poco Fernanda Melchor, María Fernanda Ampuero y todas esas escrituras como más latinoamericanas de terror, horror un poco, se los recomiendo. Les leí cuatro de cinco estrellas. Después leí The Ex-Hex de Erlaine Sterling. De este ya les hablé. Lo odié. Muerte a los libros de romance. Malísimo, malísimo. Después estoy entrando en mi etapa de querer leer libros que se supone que tuve que leer en la escuela, pero leí muy a prisas o simplemente no leí, no estaban en el programa, etc. Y saqué de la biblioteca La vida es sueño de Calderón de la Barca. Este es un texto clásico. Hay memes y memes de que si tú estudias letras, lo primero que te enseñan a decir es que es la vida un sueño, que es la vida una ficción. Entonces yo no la había leído. Tenía mucha curiosidad. Me gustó mucho, 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 muchísimo, muchísimo. Cuatro de cinco estrellas también. Esta es una obra de Teatro que nos cuenta la vida de Segismundo. Segismundo está encerrado en una torre, solo con su soledad, porque el rey vio en los astros, es decir, le leyó su carta astral, y en la carta astral decía que él iba a ser, que Segismundo, su hijo, iba a ser un rey tirano, que iba a hacerle mucho daño al pueblo. Y entonces él, para evitar este destino trágico, decide encerrarlo en una torre, en la que hay un señor que se encarga de darle educación muy básica. Y pues lo primero que vemos es ahí el pobre Segismundo encerrado, cuando llega una joven que está travestida con una armadura de hombre, y lo encuentra y escucha todo esto, la confesión de Segismundo. Ahí pasan varias cosas, entonces resulta que el rey decide que quizás los astros no tenían tanta razón, debe liberar a Segismundo, decide liberarlo, y cuando lo libera, pues resulta que él sí termina siendo una especie de príncipe tirano, pero quizás no por lo de los astros y el destino, sino porque él lo encerró toda su vida en una torre solo. Bueno, pasan muchas cosas, el rey intenta fingir que todo fue un sueño, y vemos ahí otras historias de otros personajes. Muy, muy bello. Creo que representa mucho el espíritu de la época, todo esto de la vida como un sueño, una sombra, algo que no es lo que de verdad parece ser. Sí es un poco complejo, porque creo que tiene, en primera, está en un español de la época, y algunas cosas para algunas personas pueden ser bastante complejas. Abajo tiene sus notas, pero sí tiene cierto grado de dificultad, honestamente. También hace muchas referencias a perspectivas filosóficas que a lo mejor no son tan populares hoy en día o que no conocemos, la escolástica en este caso. Tuve que investigar un poco eso para entenderlo mejor. No es que no, si te pones a leerlo no lo vayas a entender, no, pero sí requiere como cierta, si lo quieres comprender muy extensamente, sí requiere cierta inmersión en esas cuestiones. Después leí, bueno, escuché en audio libro, La leyenda de Sleepy Hollow. Yo pensé todo el tiempo en mi ignorancia que era solamente una película en la que salía Johnny Depp, pero después descubrí que sí era un libro, y cuando lo escuché me gustó mucho, y pensé como por qué no es más famoso entre estos clásicos de... Es porque sí son Halloween, todo esto. Es la historia de un pueblo en el que toda la gente rumora como que hay algo fantasmagórico, espectral ahí. Nadie sabe exactamente qué es, se especula que es un jinete sin cabeza. Llega un profesor a la comunidad, el profesor se enamora de una joven, quiere casarse con esa joven, pero hay otro sujeto que también está enamorado de la misma joven, entonces ahí hay como una historia un poco de enredo amoroso, pero con la historia principal de como lo fantasmagórico, este ente ahí paseándose por el pueblo. Me gustó el final. El final queda como una interpretación. Lo que yo entendí fue que en realidad nunca hubo un espectro del jinete sin cabeza, sino que era uno de los sujetos que vivía ahí en el pueblo para atemorizar a la gente. Eso me gustó. Me gustan las historias en las que los fantasmas no son fantasmas, sino es como Scooby-Doo. Sí, como Scooby-Doo, que pues no son fantasmas, sino gente mala intentando espantar a los demás. Sí, este cuento tiene estas vibras un poco Scooby-Doo-vescas. Está cool. Es muy cortito. En audiolibro lo recomiendo mucho. Se los dejo acá abajo. El señor lee muy padre. Entonces creo que es un libro que mejor experiencia, yo creo, escuchándolo que leyéndolo. Y el último libro que leí fue Vindictas, de varias autoras, que es una colección de cuentos de escrituras latinoamericanas que publica la UNAM. En este sentido, tengo un poco como puntos contrariados. Por un lado, me gusta mucho el trabajo que hace la UNAM con esta colección. Me parece súper valioso recuperar textos de escritoras que en su momento fueron silenciadas. Darlo a escritoras actuales, contemporáneas, para que le den una perspectiva crítica teórica. Estar publicándolos, dándoles nuevas ediciones. Pues claro que me parece muy valioso y creo que es algo que se tiene que hacer. Sin embargo, mi experiencia leyendo este libro no fue la más grata. En primer lugar, creo que fue un poco porque me tardé bastante leyéndolo. Lo leímos como en dos meses. Lo espaciamos mucho, mucho, mucho y ya era un poco cansado. Otra cosa que no me gustó es que leyéndolo como con una perspectiva muy 2023 no es nada que no hayas leído antes. En específico, creo que la literatura actual escrita por mujeres tiende mucho a utilizar esto de qué es ser mujer, las vivencias de las mujeres, lo femenino, todo esto. Hay ahí una discusión muy extensa en la que pues obviamente no me alcanza el tiempo para entrar en este video. Pero hoy en día es una temática que está muy muy presente y creo que algunas autoras sí han dado una aportación y otras pues como que se quedan un poco a medias. Siento que hay una sobreexplotación de esta temática desde una perspectiva actual. Entonces, acercarme a estos cuentos pues me pareció un poco más de lo mismo. Sin embargo, ya pensándolo en el contexto en el que estos cuentos salieron, pues sí siento que, no siento más bien, sí fueron historias que provocaron algo en ese momento. Son historias que a lo mejor se publicaron en, no sé, 50, 60, 70, 80 en los que esta temática no era tan abierta. Entonces, obviamente estos cuentos en su momento provocaron algo. Fueron disruptivos, fueron rebeldes, fueron contra el canon, contra lo establecido y creo que eso es lo que es bastante valioso. Sin embargo, como tener una compilación que da vueltas sobre una temática a mí no me agrada mucho. Y no es particular de mi dictadura. Es decir, si tú me pones una compilación de cuentos sobre amor, probablemente me voy a aburrir una sobre esto, me voy a aburrir porque es como, no es mi mood de lector. Entonces, yo por eso como que sí lo sufrí un poco y como les digo, hubo cuentos que a mí ya no me parecieron ni tan novedosos ni nada de esto, pero por todo el contexto que tengo ya detrás, a lo mejor experiencia lectora, creo que funcionan mucho para la gente que quizás no se ha acercado a escritoras, como un acercamiento puede funcionar bastante bien. Como todas las compilaciones de cuentos, pues tuvo unos cuentos que fueron buenísimos y otros que pasaron sin pena ni gloria. Lo terminé apenas el domingo y como les digo, tiene dos meses que lo comencé. Entonces, cuando leí el índice para asegurarme de que ya lo había terminado, había títulos que ya ni siquiera sabía qué cuento había sido. Como que algunos, como les digo, pues se olvidan muy fácilmente, pero si tienen esta colección, no sé quién acerca de esta colección, yo les recomiendo muchísimo el que fue mi cuento favorito que era Las chicas de la yogurtería, no recuerdo la autora, se los dejo acá abajo. Este cuento me encantó. Tiene una perspectiva bien diligente sobre varios puntos. Vemos esta visión machista, cosificadora, el personaje, vemos el cambio en la vida del personaje como es un personaje femenino primero súper valiente y luego por la mirada de la sociedad como que se va apagando. Esta cuestión que creo que pasa mucho, muy a menudo. La vemos acá, vemos también un poco como de los prejuicios sobre la vida de la gente, sobre las enfermedades de transmisión sexual y tiene toques de humor muy chiquitos, muy sutiles, pero que este humor sirve para hacer sátira de lo que es la sociedad. También creo que hace una crítica bastante inteligente sobre cómo el machismo está presente en los distintos estratos sociales. No es una cuestión de lo económico, de la posición social, sino una cuestión de meramente cualquier hombre en cualquier puesto, cargo, nivel económico puede ser, nefasto. Muy, 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 muy bueno. También hay otro que ya se me olvidó cómo se llama, pero que es de Rosario Ferré. A ver, vamos a googlearlo. No encontré el nombre, pero es el de Rosario Ferré. Esa la historia me gustó y lo lingüístico fue increíble. Quizás después les platiqué más a fondo este porque no lo tengo aquí en la mano, pero sí quisiera como hacer algunas notas, contarles un poquito sobre qué cuentos me gustaron, qué cuentos no me gustaron ni por qué, entonces podemos posponerlo un poco. Y esos fueron todos los libros que leí septiembre, octubre y noviembre. Son bastantes, este video ya duró muchísimo. Espero cuando lo recorte que quede más chiquito. Y bueno, eso fue todo. Ya estamos al corriente. Vamos a empezar diciembre, mañana ya es diciembre, vamos a empezar diciembre, Guadalupe, reinas, maratones, últimas lecturas. Me faltan cuatro libros para completar mi reto de Goodreads. Vamos a ver qué tal. Habrá blogs. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y nos vemos la siguiente. Chao.